Te crees Señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer Mas toda roca, planta o criatura, viva está, tiene alma, es un ser Tú crees que igual a ti es todo el mundo, y hablas como un gran conocedor Mas sigue las pisadas de un extraño, y mil sorpresas hallarás alrededor ¿Escuchaste aullar los globos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? O unirte a la voz de las montañas, y colores en el viento descubrir Y colores en el viento descubrir Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy, nunca se sabrá No oirás aullar los globos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel Todos tenemos que cantar con las montañas, y colores en el viento descubrir Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti Sin colores en el viento descubrir Con el viento descubrir No es que hay aquí, solo es querida Gracias por ver el video.